Movimiento paralelo El movimiento paralelo viene un Remy Con los verdaderos chamaquitos que están matando No le vamos a dar luz, se llama el Pamparoso Remy El movimiento paralelo detrás de cámara Dale tu luz, mejor, que lo pego Si tú quieres que te diga, estamos prendidos Viene Remy, viene Bomba, Cylon, Kiko, Rochi Imagina nada que decías, eso está pegado ya Ay bobo, llegaron los que saben Ya tú sabes, RDI Puerto Rico La familia, Unión, ey Vamos ahora a la máxima, máxima de máxima Con el movimiento paralelo detrás de cámara Estamos aquí en Los Pinos, donde sabe Denny de Pegue El alcalde El movimiento paralelo La más que el bajo mundo Seguimos aquí en el detrás de cámara Estamos con el más controversial Kiko El Crane Que es lo que voy a la maldita pampa Es que es esta cámara Es que es esta cámara Es que es lo que está... Dime tú, el movimiento paralelo manito, estamos en el detrás de cámara Sabemos que lo digo, que tú sales la vaina se va a virar Cuéntame Que hacemos, nosotros lo que estamos... Es que es lo que te estás poniendo No crees Oye, claro que tú quieres saber de Kiko el Crane Dale a lo Kiko, eso es fácil y sencillo manito Cómo se dio el tema, tú y Roche es difícil Pero también está con uno Boris, queremos saber cómo fue la vuelta Se llama Cochi Lola, el mediador Por él se hizo todo, tú entiendes Normal y vamos a degradar la vaina, tú me entiendes Porque ya Cochi fue quien dio la luz y rompimos ahí Por donde estamos mucha gente Para que tú estés claro Cuando tú dices que tú eres enemigo del movimiento paralelo Tú lo dices por Roche ¿Y por qué? Porque es lo que quiere vivir frekeando con uno Y en ese mismo disco le tiró a uno y te está frekeando ¿En el mismo hotel? En el mismo disco, tú me entiendes Entonces, ¿qué te digo? Yo... Corro por mi lado y no me meto con nadie Tú me entiendes Para que nadie se meta conmigo Yo es lo que lo he respetado, pero eso ya va lejos Tú me entiendes Porque él dice que tú, después que te ayudo, te doblaste Sí, me doblé, claro Por eso es lo que él dice Nosotros somos un medio de comunicación El cual resaltamos tu trabajo porque entendemos que tú la tienes Entonces, hay cosas que son musicales y otras que son personales Que yo creo que tú como artista también deberías manejar No obstante eso, ustedes son dos grandes oponentes dentro de la música urbana Yo corro como persona, no como artista, manito Si tú y yo hablamos algo y ya, eso quedó ahí No hay que darle más largo ese tema en ningún lado Porque después que Roche y yo hablábamos, tú me entiendes Que quedó todo atrás Después siguió hablando más de mí por ahí Y yo donde quiera que iba una entrevista y caía una cámara y se hablaba de Roche Y yo hablaba con respeto y con amor y cariño Y yo no veía eso mismo para atrás Entonces yo no soy muchacho Tú me entiendes Yo no tengo que guardar vaina nadie Porque yo he hecho lo que yo he hecho Yo a terror, tú me entiendes Él me ayudó y grabó conmigo Y yo también el poloche del trucho ahí Es el poloche del trucho ahí Yo vine con ese poloche este video ya para que tú entiendas Eso es lo que hay Y tú me entiendes Si yo brago bacano con una gente Yo espero lo mismo para atrás Tú me entiendes Por eso yo no brago con nadie, con nadie más Para que nadie me venga con esa a mí para atrás Se ha dicho mucho, tanto el público como los medios de comunicación Han dicho que tú has resaltado eso porque estás coreando mucho con el alfa Y tú sabes que no se llevan muy bien Y que te han pintado un mundo Y que te han crecido lo que dice la gente ¿Entiendes? Es que yo no compro películas de nadie Yo tengo mis pies en la tierra Yo sé donde yo estoy Sé para donde voy Porque sé de donde vengo, manito Tú me entiendes Entonces yo no puedo llevarme de lo que dicen Ni de que el dirán Tú me entiendes Yo ando haciendo lo que yo tengo que hacer en mi trabajo Y ando dándole cariño Mola a todo el mundo El que quiera venir con Palomero Y hay unas raras para atrás Yo le doblo eso Y se lo doy más para atrás Durísimo ¿Me entiendes? Pues yo ando en gente Y yo ando decidido a lo que sea ¿Me entiendes? No, y tenemos conocimiento De que que mande también a Buloba Hay un hijo por ahí millonario raro Buloba lo curra para su madre A Buloba le cambió la vida De que el alfa lo dejó en el camerino ahí Adivinando Y no le dio el break en el concierto De ahí en adelante La vida le cambió a Buloba Yo vi eso así Dando vueltas en los camerinos allá Es un detalle que la gente no lo sabe ¿Me entiendes? Y de ahí para allá El Buloba lo que se desculó fue El alfa lo dejó loco En ese camerino Que no lo dejó cantar Eso es lo que hay Ya tú Chávez Kiko por último Deseándote una buena vibra manito Y yo no voy a entrevista Fue porque Eduardo Calle entró Oíste para que tú estés claro Yo ando en entrevista Aunque tú estés guillado con Rocha Un saludo al Movimiento Paralelo Da la luz Guardo Movimiento Paralelo Lo que hago que hay Y estamos activos normales Lo que estamos haciendo es música Claro Bacanería, bacanería Problema, problema No digas más Génesis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuéntame de ti mi hermano, primero que nada, cómo inicia, cómo se dio el junte, Kiko, Rochi, cuéntame todo. Mira, el tema normal es de Suazo con Kiko el Crazy. Y entonces mi equipo de trabajo, yo le dije a Kochi, chequen con Rochi, a ver, que Rochi está bien prendido en RD. Pero como que no me han dicho, todavía no sabemos, como que para buscar esto, lo otro. Y se dio la vuelta, se dio y gracias a Dios estamos aquí, ya tú sabes, filmando el video y a romperlo en RD. Puerto Rico, República Dominicana, somos más que hermanos hace tiempo, ya se ha rompido esa barrera. No obstante eso, queremos saber tú, bastante joven, tanto tu edad como qué tiempo tienen esto de la música. Yo voy a ir desde los 12 años y tengo 15 ahora. Tienes 3, por decirlo así. Sí, tengo 3 añitos de la música, nada más. Pero se supone que tiene bastante talento porque vemos inversionistas, vemos un equipo totalmente organizado. Esto es un video en el barrio de Guachupita y mira toda la escenografía que han armado, ¿entiendes? O sea, tenemos totalmente organizado, cuéntanos, has hablado de tu compañía, cómo se va todo, cómo va bien. La compañía de nosotros se llama The Baby Ways Inc. Y la compañía se formó cuando yo realmente empecé con el nombre de Los Baby Ways Inc. Y entonces cuando ya se fueron uniendo mi manejadora, ya fui cogiendo mi manejadora, el inversionista, mi corista, esto, lo otro, el camarógrafo, pues ya se ha ido formando un equipo más, ¿cómo te digo? Más completo, ¿no? Más completo, o sea, más completo y más inteligente, la estrategia en todo, ¿entiendes? Que eso es lo importante aquí, que queramos salir hacia adelante, ayudarnos y seguir, tú sabes, metiendo manos. Tú sabes que la música es pasión, es vibra, tanto positiva como negativa, dependiendo qué cante el artista. Por ejemplo, ¿en qué te enfocas? ¿Canta un poquito romántico para las mujeres o canta maleanteo para los tigres? ¿Cómo es la banda? Yo canto de todo, hay que tener en este género versatilidad. En este género lo mejor de un artista es la versatilidad, cantar para todo. Si hay que cantar maleanteo, pues cantamos maleanteo. Si hay que cantar el tema para las nenas, pues para las nenas. Si hay que cantar una balada, cantamos balada, lo que sea. Aquí estamos para lo que sea. Queremos saber ya el género, ¿qué tal? ¿Quién es tu inspiración? Porque por ejemplo, Miranuel está matando, el mismo Papón, Osuna, ni se diga alcángel, Daddy Yankee, que son ya íconos. Dentro de la música de Puerto Rico, aquí está Roche, El Alfa, Tabulova, Babulín y un sin número de estrellas que se mantienen pegados a través de los tiempos. Pero tú, ¿quién es tu inspiración? ¿Cómo? ¿Quién quieres ser? El mío siempre ha sido Daddy Yankee desde un comienzo. Desde el primer día que a mí me empezó a salir este sueño, que empezó a nacer, el primer día fue Daddy Yankee. Y me enfoqué y estoy enfocado en sus pasos y seguir hacia adelante porque quiero ser el próximo Daddy Yankee en Puerto Rico y alrededor del mundo entero. De verdad, te deseamos muchísimas bendiciones. Esto es un detrás de cámara y una invitación formal al movimiento para sacarte más tiempo. una entrevista como más formal porque ahora estamos así como deprisa, ¿tú sabes? Claro, vamos para encima de una. Ustedes tiran que estamos disponibles para lo que sea. Claro, un saludo para la gente del movimiento Paralelo. Estamos activos aquí detrás de cámara con Roche y Kiko y Soso Baby de Baby Boys Inc. Ha! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.